Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Nutribella, mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de la levadura de cerveza, es un suplemento que podemos utilizar para atender todo el sistema nervioso. Vamos a ver todos los nutrientes que tiene este suplemento, en qué padecimientos y cómo utilizarlos. Bienvenidos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver que la levadura de cerveza, pues, se puede utilizar para atender, pues, muchos padecimientos del sistema nervioso. Bueno, este tipo de suplemento que hoy en día se ha utilizado, sobre todo en las personas que, bueno, pues, no ingieren los suficientes nutrientes, sobre todo las proteínas o todo el complejo B, que bien podemos utilizarlo para atender, pues, enfermedades como cuando se tiene estrés, enfermedades como el insomnio, que, bueno, pues, hoy en día ya la mayoría de personas ya no necesariamente necesita ser niños o también, pues, personas que son adultos mayores para que puedan tener este tipo de padecimientos. Ya que el estrés que hoy en día, pues, ya todas las personas tienen, pues, esto afecta y también, pues, acaba un poco más rápido todo el complejo B que tenemos en nuestro organismo. Claro está en que, bueno, pues, lo tenemos siempre en nuestra alimentación y que va y parte también de las vitaminas del complejo B, pues, ya están en nuestro organismo. Y, bueno, pero esto pasa que va bajando y vamos teniendo también deficiencias, pero porque, bueno, pues, no tenemos una buena alimentación. Toda esa comida rápida que hoy en día, bueno, pues, ya se va consumiendo entre las personas, los jóvenes, sobre todo, las personas que siempre trabajan, bueno, pues, hacen comidas muy rápidas y esto afecta también a todo nuestro sistema nervioso. Esto hace que el estrés, bueno, pues, nos afecte hacia el estómago, también hacia nuestras neuronas y también, pues, puede afectar en cuanto a todo el sistema inmune y esto, pues, bueno, nos puede afectar bastante para tener, bueno, muchos padecimientos. Por eso hoy en día, pues, vamos a ver que cada vez más jóvenes, pues, pueden tener, pues, padecimientos crónicos, como en el caso del Alzheimer. Un padecimiento que veíamos que, bueno, pues, se daba en las personas que son adultos mayores y que era degenerativo, pero hoy en día cada vez personas más jóvenes, pues, llegan a tener este tipo de síntomas que, bueno, pues, ya no tienen buena memoria, que pueden tener inclusive también Parkinson, esos movimientos involuntarios que se puede dar durante este padecimiento. Entonces, para todo esto, para evitarlo, sí, para que también las células, pues, no envejezcan rápido, pues, podemos utilizar este suplemento que es la levadura de cerveza. Tiene el complejo B, sobre todo la vitamina B1, B2, vitamina B6, podemos encontrar también vitamina B12 y algunos minerales como el magnesio, el silicio, que es muy importante también para el crecimiento del cabello, de las uñas, para mantener también saludable la piel. También vamos a encontrar el zinc. El zinc, vemos que hoy en día, bueno, pues, se debe de administrar ya en forma de suplementos, porque, bueno, pues, hay muchos alimentos que ya no los contienen, sobre todo también, pues, en la alimentación que ha sido muy deficiente y esto, bueno, pues, se tiene bastantes afectaciones, sobre todo en los varones que, bueno, pues, pueden tener crecimiento de próstata. En las mujeres, bueno, pues, no tienen un buen crecimiento del cabello y de las uñas y al momento de que, bueno, se administra este tipo de suplementos, pues, vamos a ayudar a mantener, pues, las uñas saludables y también, pues, la piel. Bueno, pues, vamos a estar hablando de este suplemento que es la levadura de cerveza. Mientras tanto, pues, vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos, pues, estamos hablando de la levadura de cerveza, este tipo de suplementos que hoy en día, pues, también ya se ha hecho famoso, porque, bueno, pues, tiene bastantes nutrientes, sobre todo, pues, proteínas que podemos utilizar para mantener también el organismo en buenas condiciones. Hoy en día, bueno, pues, lo utilizan también bastantes deportistas, que es para aumentar también la masa corporal, pero esto no pasa en todos. También hay que saber cómo tomarlo para que podamos atender, bueno, pues, todas esas cuestiones. Si queremos subir de masa corporal, quieren subir también de peso, bueno, pues, esta levadura de cerveza se debe tomar después de los alimentos para que tengamos ese aumento de masa corporal. Pero si usted no quiere subir de peso, no quiere tener ese riesgo y que no tenga también miedo de que pueda subir, bueno, pues, hay que tomarlo antes. Esto va a ayudar a controlar el apetito, va a ayudar también a que vaya bajando de peso y va a hacer todo lo contrario. Y al mismo tiempo, pues, bueno, vamos a tener todos los nutrientes que ya tiene la levadura de cerveza. Ahora, también es apto que lo puedan utilizar para cuando hay trastornos del metabolismo. Hablamos de las personas que tienen diabetes, que tienen obesidad. Si este es el caso, sobre todo en las personas que tienen diabetes, pues, lo puedan utilizar para mantener la glucosa, para que no tengan esa glucosa muy elevada siempre. Y esto mismo, bueno, pues, va a ayudar a mejorar a las personas que ya tienen neuropatía diabética. Este tipo de dolor que se les da en todo el cuerpo. Esto porque también, bueno, pues, los nervios se ven afectados por la glucosa que está elevada. Y bueno, ya utilizando esta levadura de cerveza, como tiene todo el complejo B, que, bueno, pues, es un suplemento muy completo, pues, va a ayudar a evitar este tipo de casos. Entonces, lo pueden tomar antes de cada alimento. Se pueden tomar dos cápsulas. Lo pueden utilizar, por supuesto, también en polvo. Y bueno, pues, esto puede ser diluido, ya sea en jugo, o también lo pueden tomar en agua. Esto basta con que lo tomen ocho semanas, que sería un tratamiento. Descansan 15 días y lo pueden volver a retomar para que, bueno, pues, ayudemos a atender todo este tipo de casos. Ahora también, las personas que son diabéticas, ellas siempre tienen problemas con la circulación. Y bueno, pues, este suplemento, pues, va a ayudar a que eviten daños hacia las venas, también las arterias, mejora el funcionamiento también de los riñones. Todo eso por los aminoácidos que se va teniendo al momento de consumir también el suplemento. Y bueno, pues, este es un tratamiento que pueden llevar a cabo para que eviten todo ese tipo de trastornos. Cuando se tiene diabetes, bueno, pues, también nos afecta bastante en los riñones. Hace que vaya bajando la función de los riñones, aumenta el ácido úrico, aumenta también la creatinina y, bueno, pues, aquí se tienen afectaciones en cuanto al funcionamiento. Con esto, pues, hace que las personas, pues, llegan a tener, pues, insuficiencia renal, que también empiecen a retener líquidos. Y bueno, pues, esto hace que también su organismo, pues, se va intoxicando de urea y al mismo tiempo de la creatinina que se va quedando en el organismo. Entonces, por esta misma razón, las personas que tienen diabetes, pues, desafecta en todo el organismo. Por eso, se ve también la piel de color café. También la cara se empiezan a llenar como de paño. Los ojos se empiezan a volver amarillentos. Esto es por las toxinas que se van acumulando gracias a que los riñones, pues, no están funcionando correctamente. Entonces, muy importante utilizar esta levadura de cerveza para que eviten todo ese tipo de daños. Sobre todo en la vista. En la vista, pues, se pueden desencadenar, pues, muchos padecimientos, entre ellos, pues, cataratas, se puede dar glaucoma, que es la presión intraocular. Y bueno, pues, también bastantes afectaciones como una retinopatía diabética, que la vista se puede volver cada vez más borrosa. Entonces, bueno, pues, pueden hacer el uso de la levadura de cerveza junto con la vitamina E para evitar a que se tenga un daño en la vista y también en la piel. Entonces, esto lo pueden utilizar, recuerden, en cápsulas, dos antes de cada alimento. Lo pueden tomar también en polvo, diluido en un jugo, pero debe de ser natural, nada de embotellados ni de cartón, nada que tenga que ver de todo ese tipo de sustancias. Debe de ser siempre jugos naturales o en agua, para que, bueno, pues, pueda tener ese efecto de la levadura de cerveza y los nutrientes que ya tiene, para que, bueno, pues, se pueda mejorar también las personas que llegan a tener ese tipo de padecimientos. Bueno, pues, también recuerden que estamos en la línea de ayuda herbolaria. Si usted quiere, bueno, pues, atenderse, quiere platicar con algún asesor, pues, lo puede hacer. Les doy el teléfono, es el 57-64-59-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, ahí en la línea de ayuda herbolaria. También, si quiere, se le puede hacer el envío de sus plantas hasta las puertas de su hogar. Si no puede salir de su hogar, bueno, pues, se le puede hacer también el envío de sus plantas para que, bueno, pues, ahí nos pueda marcar en la línea de ayuda herbolaria. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.